¡Suscríbete al canal! ¡Qué gusto verlos a todos! ¡Qué rico! Estoy muy feliz de verlos y les quiero leer un pequeño texto para darle un poco el contexto a lo que nos significa esta pequeña reunión que están citados todos y les agradezco su presencia. Querida comunidad FOJI, en este nuevo aniversario de la Fundación, quiero agradecer a cada uno de ustedes desde Anika Magallanes y en cada rincón de nuestro país por el gran trabajo que están desempeñando para que tantos niños, niñas y jóvenes logren cumplir con sus sueños y desarrollen su talento musical. Sabemos que hoy son momentos difíciles para el mundo y para nuestro país. Por eso mismo necesitamos seguir más conectados que nunca, más unidos que nunca y siempre con el compromiso del espíritu que tiene esta querida comunidad FOJI. Los invito a seguir trabajando por la música y por los miles de niños, niñas y jóvenes que serán el futuro de todo Chile. No sé si hay alguien más que quiera decir algo, entre medio que levante el dedo, yo estoy feliz de escucharlo, pero... Un gusto poderlos saludar a todos, un cordial saludo desde acá, desde la distancia. Qué bonito es verlos, no, yo no había probado esta aplicación con esta modalidad de tanta gente junta, es muy bonito verlos, los echaba de menos. Gracias Alejandra, un saludo a todos de la comunidad FOJI. Muchas felicidades a todos. Hoy quiero decirle muy feliz cumpleaños a nuestra querida Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, FOJI, en su 19º aniversario. Quiero agradecer hoy día especialmente a los profesores, a los directores, a todas las personas que ayudan a los jóvenes a desarrollar sus talentos musicales, que con ello nos llenan de música el alma de todos los chilenos. Yo quería agradecer a todas las palabras, la verdad es que se pasan, lo están haciendo realmente muy muy bien. Ok, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, gracias. Chau, chau. Gracias, adiós. Y ya comienza un nuevo capítulo de FOJI Conectado. Han sido semanas muy complejas debido a todo lo que está pasando en el país, pero como siempre queremos llevarle una compañía, queremos hacer una opción para que ustedes se puedan entretener, puedan saber también sobre la comunidad FOJI. Hoy día es un día muy especial, porque estuvimos de aniversario. La FOJI cumplió 19 años sirviendo a los niños de nuestro país, sirviendo a los músicos, estando con ustedes para estar presente en la música chilena. Y para conocer, como siempre, historias, para poder saber un poco más de lo que ocurre en el trabajo que hay en la FOJI, les traigo un invitado bien especial que tiene que ver con la Escuela de Orquestas. Hablo de Eskil Flores. Eskil, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Todo bien. Es que me gustaría partir que tú mismo te pudieras hacer una presentación de cuál es el trabajo y el rol que cumple dentro en la FOJI y qué es lo que se está haciendo. Ok. Mira, pasa igual un... quizás soy uno de los tantos que empezó en la FOJI como alumno. Yo participaba de todos los encuentros. Yo soy trombonista. Y en una época de mi vida comencé a estudiar, lo tomé más en serio, entré a la cátedra de trombón de la Universidad Católica con el profesor Montalbán. Y hace como cuatro años empecé a hacer las clases de lenguaje musical en la Escuela de Orquestra. En ese tiempo tenía otro nombre, el Centro de Formación. Ha ido evolucionando. Y después comencé también a través de un concurso, comencé a hacer las clases de trombón, que era lo mío básicamente. Y desde el año pasado se me da la oportunidad de tener el cargo de coordinador de Escuela de Orquestra. Ya con el nombre oficial de Escuela de Orquestra venimos trabajando dos años. Y básicamente es aportar desde un lado pedagógico, con clases individuales, a todas las orquestas regionales, orquestas de colegios, y también, como no, a nuestras tres orquestas de región metropolitana. ¿Y en la actualidad? ¿Qué es lo que se está haciendo con los jóvenes? Porque lo que ha pasado con la pandemia ha hecho que se transforme todo lo que se venía haciendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Mira, en este momento somos activos, son 100 alumnos, justo. Que son las becas que nosotros podemos entregar. Están casi todos los cupos ocupados. Después les puedo contar si es que hay algunos cupos que se están habilitando. Y desde hace como tres años la Escuela de Orquestra mantiene lo que son las clases online. Justamente porque la sede principal está en región metropolitana, pero tenemos muchos alumnos de región. Yo creo que básicamente el 35% de las escuelas son alumnos de región. Desde Arica hasta tenemos alumnos de Chile Chico, por ejemplo. Entonces, claro, no podemos entrar solamente en Santiago, por lo cual ya teníamos las clases online. Ya teníamos este camino de las clases online, por lo cual cuando se decreta que ya no podemos hacer las clases desde la sede, continuamos inmediatamente. La escuela nunca paró. La escuela siempre estuvo trabajando con estos 100 alumnos activos con las clases online. Claro, la diferencia ahora era que cada uno desde su casa, de los profesores, etc. Los alumnos, pero ha sido muy beneficioso el sentido de que teníamos las clases online antes en la FOGI, pero ahora podemos conectarnos, podemos estar no solamente compartiendo el instrumento, sino también se ha dado mucho desde el lado humano, desde las casas, conociendo a los apoderados, conociendo a los alumnos, etc. Oye, y en ese mismo tono, en esa misma línea, nos gustaría contarle a la comunidad FOGI de que tenemos hoy día una invitada también, que pertenece a la Escuela de Orquiestas, que tú el otro día me escribiste, estuvimos hablando, conversando, de que podríamos ahí conocer a estos protagonistas, y hablo de Francisca Torres, quien es de la región de Antofagasta. Francisca, ¿ya estás conectada? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, tú estás en la región de Antofagasta, me gustaría saber cómo te encuentras, es una región que ha estado bastante complicada con lo que está ocurriendo con la pandemia. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Aquí todos juntos, con mi ARPA, obviamente, haciendo lo que me apasiona. Perfecto. Oye, y cuéntame, ¿cuántas veces en la semana tú tienes clases de la Escuela de Orquiestas? ¿Cómo lo haces con tu instructor? ¿Te conectas a través de alguna plataforma? Nos conectamos con... Tengo clases de ARPA, clases de instrumentos, y también clases de teoría, los días martes, a través de Hangouts, si no me equivoco, y Meet, Google. Perfecto. Y esas... Las dos clases son una vez a la semana. Y la verdad es que nos mantenemos bien ocupados con todas las cosas. Esquil, para que la gente conozca, bueno, ¿cuánto tiempo lleva Francisca? Si pudieras comentar cuál es ahí como el modo en que se trabaja con Francisca. Bueno, el caso de Francisca es muy especial, porque arpistas en Chile hay súper, súper, súper poco. Entonces, es un área que estamos potenciando como Escuela de Orquiestas hace bastante años. Tengo entendido, cuando empezó el proyecto no eran más de dos personas. En la actualidad tenemos alrededor de ocho o nueve alumnos. Entonces, Francisca es como uno de nuestros tesoros de la Fundación, porque ha sido súper difícil, no solamente desde lo costoso que es ese instrumento, sino que formar y que personas amen a este instrumento. Ahora, en el caso de Francisca, más especial aún, con el profesor David Inalev, ya que ellos comienzan la arpa desde el lado folclórico, que tengo entendido que es la arpa que maneja mejor Francisca. Entonces, son dos mundos totalmente distintos, la arpa folclórica con la arpa clásica. Son dos cosas muy, muy, muy distintas, no sé las cosas específicas técnicas, pero ahí, por eso, algo hincapié al profesor David Inalev, porque él empezó igual que Francisca, el arpa folclórica, y paso a paso fue evolucionando hacia la arpa clásica, donde ella pudo estudiar y etc. Entonces, Francisca es nuestra alumna primer año, está con nosotros primer año. Hace poco yo vi un video que compartió el profesor conmigo, y fue básicamente por qué contactarnos con ella para esta entrevista. Tiene un nivel exageradamente bueno, es una alumna muy talentosa, es una alumna muy responsable, y claro, como ella comentaba, tiene una clase de instrumento individual, de una hora cronológica, y tiene una clase de lenguaje musical que son grupales, pero que son cursos chicos, no exceden 10 o 15 alumnos. Oye, ¿te parece si conocemos a Francisca, si vemos el talento que tiene? Porque tú ya la has estado ahí más o menos presentada, y comentabas de este talento que tiene, me encantaría que la gente pudiera apreciar esto, así que Francisca, ¿podrías tocar algo cortito, obviamente, para el programa? Sí, claro. Voy a tocar un minuto en sol mayor, y a Francisca, el escenario es tuyo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo último a Francisca es que... Así es, así es. Oye, de verdad, es maravilloso, yo siempre lo comento acá en el programa, y cuando surgió la idea de traer los talentos que hay en regiones, porque si bien Santiago siempre se dice que es Santiago Chile, siempre mostramos... Pero en regiones hay mucho talento, y no sé si comparte el mismo comentario. Sí, totalmente, sí, por eso te digo que la escuela comenzó solamente en región metropolitana, pero en este ir de los años creo que ya vamos al proyecto como cinco años, y cada vez son más alumnos de regiones, desde todo. Hace poco tuviste de invitado a Nicolás Vidal, él es el reflejo de la Escuela de Orquistas, actualmente sigue, él entró a un programa ahora que es el preuniversitario, también entrevistaste a Lucas Parra, me parece, también de violín, también ahora está con beca, o sea, son todos alumnos de región muy talentosos, muy responsables. A veces pensamos que esto de la tecnología nos puede jugar en contra, porque los músicos estamos acostumbrados a estudiar ahí en presencia, pero mira, por estas cosas de la pandemia y todo, hay cosas positivas también, y creo que una de las cosas positivas es que nos dimos cuenta que sí podemos hacer las clases a distancia, que sí hay resultados, que sí los alumnos responden. Tenemos en este momento quizás un 98% de asistencia de nuestros alumnos, que nos faltan a las clases, que están ahí conectados, que se consiguen de una u otra forma desde el celular, el computador, el tablet, etc. Entonces, bueno, yo creo que también comentaron en algún momento las becas de conectividad que dieron, y así, y también los alumnos pueden conectarse, tienen mejores señales. Entonces, sí, o sea, y no solamente con Francisco, sino alguna invitación mucho más grande a todos esos alumnos de región que quizás empezaron en algún proyecto, pero ahora necesitan clases por el nivel que tienen clases individuales, eso es muy distinto. Y hay cupos, todavía tenemos algunos cupos, estamos súper, por el lado positivo estamos con casi todos los cupos ocupados, pero estamos haciendo todas las gestiones para tener más cupos, entonces sería bueno que se ponen en contacto con la escuela de orquesta, con mi mail, no sé si ahí lo podemos dejar en algún lado. Todavía hay cupos donde pueden tomar clases individuales con profesores, con un currículum impresionante. Bueno, eso es que le dejamos la invitación hecha para que la gente pueda entrar a nuestra página, www.fogi.cl, revisar la información y constantemente estamos publicando la información. Me gustaría, Francisca, para ir finalizando, si quisieras mandar algún mensaje a tu familia, algún mensaje de esperanza, algún mensaje de comunidad, Francisca. En este momento que es muy difícil para el país, lo mejor es aferrarse a las cosas que nos apasionan, que nos vienen en el alma, y le mando un mensaje a mi tía, a mi abuela, a mi amiga, y a Pogi también le quiero agradecer mucho, porque he sentido que me han ayudado muchísimo, independiente de cualquier cosa, ello me hace sentir una seguridad de que avanzo ya sea en lenguaje musical y en instrumento. Muchas gracias, Francisca, por tus palabras, y en este programa bien especial, que es de aniversario, que cumplimos 19 años y que estamos marcando... ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo? ¡Feliz cumpleaños! Tú también eres parte de la Fogi, así que también felicidades para ti, y aquí la comunidad Fogi la hacemos entre todos, entre los profesores, los comunicadores, la gente de administración, todos, todos, todos los mismos músicos que son ustedes, hacemos toda la comunidad Fogi, así que es que te quiero agradecer por habernos presentado a Francisca, Francisca también te mando un gran abrazo, y espero que se olviden mucho, que nos mantengamos en casa, porque entre todos, como dicen, vamos a salir de esto. Tenemos que acompañarnos virtualmente por mientras. Gracias. Saludos, Eskil, un gran abrazo. Muchas gracias, muchas gracias, Iván. Y con esto ponemos fin al primer bloque, y comenzamos a preparar lo que ya viene. Estamos muy felices, ya que es nuestro aniversario como fundación, y tenemos un invitado muy especial, al cual queremos mucho, y lo conocemos hace ya mucho tiempo, a nuestro querido Maximiano Valdés. Maestro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cristian? Hola a todos, encantado de estar con ustedes, y de formar parte de esta celebración, de este aniversario tan importante. Sí, sí, sí. Bien, maestro, para nosotros es un gran honor tenerlo en nuestro programa, así que vamos a hacer una entrevista muy amena, y muy dentro también del contexto que estamos viviendo histórico, tanto en Chile como en muchos países más, ¿no es cierto? Donde está usted también, donde reside, que es en Puerto Rico. Sí, yo ahora me vine al estado de Nueva York, en la ciudad de Buffalo, desde donde es mi esposa, llegamos hace pocos días aquí, es decir, hasta hace pocos días atrás estaba en San Juan, pero se canceló todo el resto de la temporada, no se olvide que ahí está llegando el verano. Vamos a ver si volvemos a empezar en octubre, septiembre, octubre, y por ahora está todo cancelado, así que el calor arreciaba, así que nos vinimos para acá. Muy bien, me parece. Bueno, maestro, usted tiene una larga historia como director invitado, como director también titular, actualmente es nuestro director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, y también, bueno, es el director artístico del Festival Casals y también director titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, pero en particular con la Orquesta Nacional Juvenil. ¿Qué se está trabajando con nuestra orquesta? Bueno, nosotros aprovechamos este tiempo para hacer una cosa que se hace poco, porque nunca hay tiempo, y es que cada instructor trabaje con sus alumnos en su sección, y el repertorio que estaba programado para los conciertos que estaban programados. Muchos de ellos no se han hecho, y los que quedan pensados para que se hagan a partir de septiembre, octubre, y de octubre a este punto, pues son repertorios que son importantes para los jóvenes, y decidimos entonces abordarlos. Cada profesor está trabajando con su sección. Por ejemplo, hicimos ya Quinta de Beethoven, estuvimos trabajándola bastante a fondo, cada profesor con su sección, y nosotros estuvimos haciendo un trabajo, en mi caso, de información histórica, musical, musicológica, desde todo punto de vista, para entender cómo nació la sinfonía, y además hablamos del compositor, bastante extenso. Y yo creo que fue colocar a la sinfonía en un contexto histórico que fue importante para ellos. Y les dio una visión bastante más completa de la que normalmente se tiene. Y hemos seguido adelante así. En esto me ayudan naturalmente Juan Pablo Aguayo, director y residente, y también los instructores. Los chicos van, se hace un trabajo online, y después algunos de ellos preguntan, participan, y como digo, ahora estamos haciéndolo con el sombrero de Tres Picos que iría en noviembre, el Romero y Julieta de Tchaikovsky, y con eso completaríamos pues los programas que están para octubre y noviembre. Y si esto se prolonga, pues seguiremos trabajando con otros relectores. Claro, para este año tengo entendido que había una gran cantidad de directores amigos, invitados, que iban a estar con nosotros, pero claro, las circunstancias son totalmente diferentes. ¿Cómo han vivido la cuarentena cuando usted estaba en Puerto Rico? Bueno, nos dijo recién que ahora está en el estado de Nueva York, pero hace un par de semanas todavía estaba allá. ¿Cómo se vivía? ¿Qué es lo que hacía usted? Quizás nos puede compartir algo. Al principio hay siempre un poco de gran confusión, no se sabe mucho qué hacer. Sí, como yo ya pasé por un huracán, hay un huracán que despastó la isla, teníamos, pero literalmente, la arrasó, teníamos ya la ilusión de, teníamos ya la experiencia de saber qué hacer. Entonces, apenas vino esto, pues nos juntamos vía online y empezamos a conversar qué hacer y cómo vamos a salir adelante y si vamos a volver a tocar. Y entonces, se analizó profundamente todos los escenarios desde un punto de vista de la orquesta, desde un punto de vista del público, del repertorio, de lo que se podía hacer. Y elaboramos dos posibilidades. Es una del primer trimestre de trabajo básicamente de música de cámara con ocho o veinte músicos en el escenario y no más y buscamos repertorio para eso o si no, la temporada normal. Y si no hay público, se usará la ocasión para grabar y dejar entonces todo ese repertorio grabado que se transmitirá por televisión. Eso es lo que se ha estado haciendo por el momento, lo que ha estado presente los sábados por la noche en programas que ya hemos hecho porque se graban todos los programas y no perdimos tiempo. Estamos ahí. Qué bien, qué bien. Y también llevándonos, como haciendo una comparación con lo que está ocurriendo acá con nosotros, ¿qué pasa si no logramos, dadas las circunstancias, poder reunirnos? ¿Hay algún plan B que tengamos con la Nación de Juvenil y también con los orquestos? Quizás no tenemos otra orquesta en Santiago y orquesta en regiones. Pero, ¿hay alguna cosa que ya se haya pensado? Bueno, tenemos este repertorio porque esto empezó la diferencia que nosotros aquí estamos entrando el verano y hay vacaciones. En cambio allá, pues se esperaba que para junio, ahora junio no es posible, julio, agosto, vamos a ver si en el lapso hasta septiembre las cosas se van abriendo. Si no se abren, evidentemente habrá que hacer lo que ya está planificado en otras partes que son grupos de cámara porque en la sala de ensayos una orquesta entera no se puede poner a no ser de que pues el virus no esté y que hayan vacunas o que sea absolutamente sano poder juntarse. Pero si no es posible, si todavía queda, quedan casos. Digámoslo claramente, si no hay una terapia, digamos, o de vacuna o de otra parte de mitigación de los efectos que pueden llevar a un desenlace grave, pues entonces no va a ser posible. En ese caso, si el distanciamiento sigue siendo fundamental, pues se hará con grupos pequeños. Estoy hablando pues de las maderas, ocho personas o al máximo doce personas que puedan tocar con separación y que puedan tener la experiencia de tocar. Ahora, yo no sé si eso podrá ser con público, pero si esos conciertos sí se pueden grabar y después los músicos pueden oírlos, de modo de que faltará el aspecto de concierto y de público, pero la música se puede hacer. Absolutamente. Yo creo que es una posibilidad de que todos debemos manejar y que muchos teatros también están moviendo sus temporadas hacia el próximo año o están rearmando todo, como quizás nuestra orquesta sinfónica nacional ya que te mantienen viva de que van a empezar con música de cámara en un par de meses más si es que es posible o quizás el terreno municipal que ya movió todo para el próximo año. Pero en estricto rigor es una gran posibilidad el poder contar con la música de cámara que siempre es un gran aliado y poder grabarlo y transmitirlo. Por otro lado, maestro, ¿cuál es su impresión de lo que está ocurriendo en diferentes lugares del mundo con orquestas que quizás sí están haciendo ya experimentación con el aspecto tecnológico? De hecho, esto mismo que estamos viviendo nosotros, el tú a tú de estar mediante un dispositivo móvil. ¿Cuál es su impresión? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esta pandemia cambiará muchas cosas. Yo creo que lo que más va a cambiar es lo que ya se está viendo. Por ejemplo, no es un tema musical, por ejemplo, las grandes compañías mundiales, los grandes conglomerados económicos, por ejemplo, los bancos, están vendiendo sus oficinas en los centros de las grandes ciudades precisamente porque ya la gente está trabajando desde sus casas. Esto les cuesta mucho menos y se está generando entonces un hábito de empezar a trabajar desde sus casas a través del computador. Nosotros se va a generar también un cierto hábito de escuchar música sentado en casa y que las orquestas toquen vía streaming. Hay que luchar contra eso, eso puede ser útil en un cierto momento, pero la música en vivo es una experiencia reemplazable. De modo que tendremos que pasar por esto y tendrá que seguir siendo una alternativa, pero los conciertos en vivo tienen que hacerse. Lo demás es mantenerse en vida. Los collards que se hacen con todos los músicos que aparecen tocando juntos, eso es para mantenerse en vida. Pero vamos a estar muy golpeados. Yo empiezo ensayos en España en la mitad de agosto de dos óperas y me están llamando para preguntar cuánto es lo mínimo de cuerda que puede caer en el foso. Yo sé que no se va a hacer con foso, se va a hacer inversión concierto, pero no vamos a caer en el foso. O sea que todos se están moviendo. Ahora en España la pandemia va bajando y el negocio de música es tan enorme que tampoco puede quebrar. Entonces también hay que ser responsable respecto de cuál es el futuro. Pero para el público va a ser difícil, va a requerir un cierto coraje ir a un lugar público. y para ir finalizando nos gustaría que si usted nos pueda entregar un mensaje a toda la comunidad FOGI ya que estamos en nuestro aniversario y sería muy interesante escuchar desde su punto de vista cómo ve el movimiento de la Fundación de Orquesta en nuestro país y este aniversario. Bueno, esto es un... Esto se debe evidentemente al constante trabajo desarrollado por Fernando Rosa a lo largo de tantos años. Yo creo que Fernando encontró su misión en esto y todos sus últimos años lo dedicó con tanto, tanto esfuerzo. Entre paréntesis, Fernando fue el primer director que me dirigió a mí a mis 12 años en un concierto de Haydn con piano. Él me dirigió en Viña del Mar. Tenía una orquesta pequeña así que yo tenía por él un nombre visionario y un gran cariño que tenía por él y por todo el trabajo que ha hecho. Es un trabajo fundamental. Es un trabajo que ha aportado conocimiento musical, ha descubierto talentos, ha dado la oportunidad a miles de chicos de tener experiencia de orquesta, de crecer, de ser responsables, de escucharse, de trabajar juntos, de razonar juntos. Todo lo que nosotros músicos sabemos que la música otorga pues han tenido esta ocasión de crecimiento y yo creo que más que nunca con lo que está pasando hoy en día en Chile es importante mantener un experimento en donde los chicos adquieren responsabilidad en cuanto a su trabajo individual, en cuanto a sus relaciones con sus colegas, en cuanto al esfuerzo que hacen de concientización, de concientizarse de lo que significa la música, lo que significa lo difícil que es abrirse camino en el mundo de la música. Así que es una experiencia irreemplazable y hay que luchar con todas las fuerzas para que siga adelante. Absolutamente, maestro. Le queremos agradecer su buena voluntad, su tiempo. Muchas gracias por el contacto. Estamos muy felices también de que sea parte de la Fundación y estamos felices también de ser parte de este aniversario. Le quiero agradecer en nombre de la Fundación y en nombre de toda la comunidad por su contacto. Así que muchas gracias y agradezco también a la gente que se conectó a ver esta entrevista. Así que muchas gracias y le damos el paso ahora a Jorge para que siga con el programa. Gracias a ti, Cristian. Muchas gracias. Y en este capítulo bien especial de la FOGIC ya estamos cerrando. ¿Por qué capítulo especial? porque estamos de aniversario. Son 19 años que cumple la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Por eso hemos tenido invitados especiales. Estuvimos ahí viendo hace poquito a Don Max Valdés, director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Y para conocer un poquito de cómo fue la historia de la FOGIC, cómo nació, estamos en contacto con Claudio Pavés, director musical de la Fundación de Orquestas Juveniles. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. Nos gustaría conocer cómo parte esto de la Fundación, cómo se inicia. Tú estás desde el comienzo en la FOGIC, tú conociste obviamente a Don Fernando que fue el fundador de esta noble institución. ¿Cómo surge esto? Bueno, el proyecto de Orquestas Juveniles hay que explicar que nace en un año anterior, en el año 64 con Jorge Peña Gen hasta el año 73 que fue la fecha en que murió Jorge Peña Gen. Del 73 a la vuelta de la democracia del año 90, el movimiento de Orquestas Juveniles estuvo completamente disminuido. Y en el año 91, el maestro Fernando Rosa conoce a José Antonio Obreu, que es director del movimiento venezolano, de la Fundación de Orquestas Juveniles Venezolana y viaja a Venezuela a conocer un poco cómo era este sistema y allá él, como dijo, tuvo la conversión de San Pablo cuando vio a la orquesta Simón Bolívar, a la primera orquesta Simón Bolívar tocando en la sala Félix Rivas la obertura de Don Juan de Orijares Traus. Obra muy difícil y muy compleja y que en este caso era un grupo de jóvenes que tocaban a un nivel increíble y además estaban siendo dirigidos en ese instante por Eduardo Mata y era un gran director mexicano, un hombre importante a nivel mundial y eso fue más o menos en el invierno así que fue en el mes de junio nosotros tocábamos con el maestro Rosa en la orquesta Pro Música y que posteriormente se llamó Orquesta de Cámara de Chile y estábamos haciendo conciertos educacionales en un colegio que está justo al lado de la Teletón, en el colegio creo que se llama Ecuador y él se acercó a mí y me planteó porque habíamos tenido otras actividades con anterioridad y me planteó esta idea de cómo sería hacer un orquesta juvenil si yo creía que había un estudiante cómo sería poder crear un espacio además con becas con ayuda y yo encontré fantástico sería una idea muy buena y me dijo ya hazte una lista con 60 nombres y yo empecé a buscar y investigar y le tuve su lista como a los dos días y se la entregué y le dije mire yo creo que esto hay gente estudiante porque yo venía recién estaba todavía vinculado a la universidad había terminado pero seguía muy vinculado así que conocía a mucha gente y podía más o menos poder armar un orquesta y me dijo ya yo te voy a avisar cuando consiga los recursos y ahí vemos cómo lo hacemos y pasaron los meses y al final de mes eso fue como en junio dije en noviembre diciembre dijo me conseguí unos recursos así que vamos a hacer esta actividad y ahí se hicieron los llamados públicos se inscribieron más de 200 jóvenes y el año y en marzo del 92 se hicieron los concursos y la orquesta que iba a ser de 60 como siempre el entusiasmo Fernando era grande después de escuchar tuvimos como 7, 8 días escuchando gente en vez de hacer una orquesta de 60 terminamos una orquesta casi 120 personas el doble por lo tanto obviamente los recursos duraron pocos meses como correspondía a un proyecto de este tipo y lo bonito fue cuando nació la orquesta que fue en un ensayo en la calle Herrera en un lugar que posteriormente estaba terremoteado y todo eso y que las condiciones eran bastante precarias sin embargo ahí trabajamos durante mucho mucho tiempo y en el primer ensayo lo primero que se estudió fue la inconclusa de Schubert y en esa en esa orquesta que era una mega orquesta tenía 16 primeros violines 14 segundos 10 violas 12 12 con celos tenía 9 con trabajo 5 por madera eran 8 cornos 2 tubas no sé era un regimiento era una cosa gigante y y ahí el maestro bueno comenzó la lectura y parten con los celos y fue como que salió el sol así se iluminó todo porque nadie sabía cómo sonaba esa orquesta y y fue impresionante miró yo estaba en el fondo de la sala me miró así y y paró y dijo bueno vamos y explicó lo que iba a ser el proyecto este es un programa vamos a hacer orquesta en todo Chile vamos a ayudar a que los jóvenes tengan esta y puedan cumplir sus sueños la música los vamos a apoyar y partió todo esto que después pasaron 10 años con montones de problemas montones de situaciones económicas complejas lugar problemas con lugar de ensayo problemas de todo tipo pero siempre con desafíos cosas increíbles la primera grabación de la quinta sinfonía Beethoven Claudio y tú que conociste a don Fernando cómo era su personalidad mucha gente habla porque él fue nuestro fundador cómo tú que pudiste compartir con él cómo lo podrías definir en algunas palabras yo creo que don Fernando era un líder muy carismático era una persona que como líder era capaz de ver en los otros y cosas que incluso uno mismo no sabía que tenía y tenía esa capacidad también que yo creo que todos dejábamos mucho al menos que él apoyaba a la gente no necesariamente porque compartiera la idea simplemente porque si alguien quería hacer algo y estaba y tenía la motivación para hacerlo y quería hacerlo él era incluso no estando de acuerdo con esas ideas te apoyaban y apoyaba ideas que eran igual yo diría que la gente no esperaría como el viaje de la gira a Venezuela que se hizo por ahí el año 94 que no teníamos ni un recurso nada ni una cosa y fue hecha con 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 esos sueños era un tipo que era soñador que era que además era muy simpático en el sentido de que yo creo que él hacía un ensayo y tenía forma de hablar con la gente y de comunicarse que no eran propiamente tal de esta actitud de un director distante lejano como que tocado por los dioses no él era una persona cercana que utilizaba el vocabulario habitual normal también decía carabato no le importaba la gente reía mucho él tenía muy claro que cuando hacía un concierto por ejemplo es lo que le importaba mucho de que la gente lo pasara bien y que la gente se acercara a la música él tenía yo creo que un sentido de la educación de lo que es la música a nivel al público en general muy fuerte entonces contaba historia contaba anécdotas hacía chistes y era muy increíble porque nos tocó nos tocaron varios conciertos en la Quinta Vergara con 10.000 personas llenas de gente y él se puso a explicar la obra y era capaz de hacer reír de mil personas no sé era una persona era un un hombre creo que que muy notable en ese sentido y que además con una capacidad una era visionario era soñador creía creía en el alma del país hacía cosas porque eran buenos hacerlas no porque iban a ganar algo no porque alguien iba a ganar plata no era porque era bueno hacerlo tenía tenía ese es un sentido que se echa de menos por eso se echa mucho de menos no es cuántos likes tenemos para o sea no cuántos likes vamos a ganar o cuánta gente nos va a ver ya eso yo creo que eso va a ser una ha sido una diferencia y para ir finalizando un poco la entrevista ¿qué crees tú que a él le hubiese gustado a los 19 años de la FOGI porque ya han pasado mucho tiempo desde que a lo mejor él ya no está con nosotros pero ¿qué crees tú que a los 19 años que cumple estos días la FOGI que ya cumplió ¿qué le hubiese gustado? ¿qué crees tú que en estos tiempos le gustaría que siguiera habiendo en la FOGI más niños más oportunidades? bueno yo creo que sin duda que primero estaría muy contento con todo lo que ocurre y con lo que hay con todos los jóvenes que a través del tiempo han cumplido su sueño musical o su sueño o han cambiado de vida social y cultural creo que en ese sentido siempre don Fernando estuvo esa visión estaría muy contento saber que hay 500 orquestas de Liga Magallanes estaría feliz con eso y por supuesto estaría ya pensando en toda la situación que hemos tenido en estos últimos años en cómo estaría atendiendo muchas necesidades y demandas y en lo musical por supuesto que estaríamos esperando que todo esto pase para volver con la misma energía él siempre nos decía que a propósito de que estamos en un periodo cerca del 21 de mayo que la bandera nunca ha sido real y hoy no será la oportunidad y él en eso era así y decía siempre todo adelante nunca retroceder o sea siempre hay que no dejarse amedrentar por los problemas ni quedarse encerrado en los problemas sino hay que superarlo y tener calma y trabajar mucho y habitualmente todo siempre se supera y si no se transforma en algo positivo siempre transformar las cosas de lo malo en algo bueno Claudio Pabés director musical de la Fundación de Orquestas Juveniles te agradezco mucho haber participado de FUJI Conectado de haber podido comentar en este aniversario de la FUJI cómo partió la fundación cómo fue don Fernando te agradezco Claudio y te mando un gran abrazo ok muchas gracias que estén bien con esta entrevista ponemos fin al capítulo del día martes de FUJI Conectados les agradecemos como siempre haberse conectado a ver que hayan podido ver el programa y como siempre los invitamos para que este jueves no se pierdan el capítulo a partir de las 5 de la tarde que estén muy bien que estén muy bien y y y y y y y y